En Tena hay muchas familias de escasos recursos económicos y que necesitan de ciertos artículos, por lo que la Fundación La Buena Semilla lidera una campaña de donación. Pero desde este año que estamos ya empezando con la Fundación, que como les decía, se llama La Buena Semilla, estamos ya queriendo llegar a más personas. Estamos en conversaciones con tres comunidades de aquí de nuestra localidad, que son las que nosotros hemos visto que más necesitan. Claro que hay muchísimas necesidades, hay muchas otras que necesitan igual, pero por esta vez hemos llegado a estas tres comunidades con las que estamos ya en conversaciones para poder llegar hasta ahí. Las personas pueden donar ropa en buen estado, alimentos, juguetes, entre otros artículos de primera necesidad. Nosotros estamos receptando víveres, ropa que ya tenemos en casa que está en perfecto uso, pero que ya no la ocupamos, colchas, juguetes, zapatos, caramelos y todas esas cosas que a veces están en casa y olvidadas y no les damos un uso. El punto de recolección es en la peluquería Yocos, que está ubicada en el barrio Las Palmas de Tena. Estamos recibiéndolas hasta el 23 de diciembre. Pueden comunicar a nuestros números de teléfono y nosotros nos acercamos a recibir las donaciones. O a su vez pueden contactarse al 099 58 78 77 6 para que puedan retirar sus donaciones en los domicilios. Con edición de Eduardo Estrada, informó Michelle Garzón, Noticias al Día.